Y esta casa que vamos a elegir para que expresen con unas señales el misterio de Cristo y de la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el mismo que unge a los sacerdotes para ser, a ejemplo de Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Gracias. 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 Los discípulos regresaron de Irmaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían en un fantasma. Pero él es un fantasma. No tengo miedo. Soy un hombre. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos. Miren mis manos. Solo se quedan de pie los que se van a confirmar. Los demás pueden sentarse. Pónganse de pie los que se van a confirmar. Aunque estén muy enanitos, pónganse de pie. Por la confirmación a la virtud del Espíritu Santo, ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catedrética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad de Jesús. que estos niños han recibido la gran iglesia como veniente a suerte. Pasado en este testimonio, nos aceptamos que la iglesia nos explica a Dios que ha sido de preparación a través de la enseñanza del narcisismo, la biblia, los consejos de la preparación también de sus papás y de sus padrinos. Por eso decimos al Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora se sientan, por favor, para estar en este día de fiesta con ustedes. Además de ser domingo, el día del Señor, estamos celebrando el tercer domingo de Páscoa. Hace ya quince días estábamos en fiesta principal porque recordaba la resurrección de Cristo. Y cada domingo significa día del Señor, día del triunfo, día en que Cristo venció la muerte, venció el pecado y nos dio la nueva vida y la esperanza de resucitar con Él al final de los tiempos. Pues todo eso nos hace estar agradecidos por Dios y también por eso ha puesto todo su empeño en terminar en estos días su capilla hermosa y todos los lugares dedicados al culto. Me refiero especialmente al altar y al sagrado. El altar lo hemos consagrado como se consagra el bautismo y el nuevo hijo de Dios, como se consagra un confirmado con la señal de la cruz en la frente, como se consagra un sacerdote con la unción de las manos o como se consagra un obispo con la unción de la cabeza. Tiene su sentido hermoso todo este rito que hemos hecho. Significa dedicar a Dios. Hemos dedicado a Dios su templo, su altar, su sagrario. Lo hemos dedicado para hacer oración. Por eso han puesto todo su empeño y le han puesto muchas ganas los que han trabajado en estos últimos días aquí y gracias a la colaboración de todo el pueblo, la mayoría del pueblo, ustedes pueden hoy decir que están orgullosos por entregar este lugar de culto a toda la comunidad y a toda la iglesia. Como decíamos en las oraciones y en las oraciones sobre la consagración, este es un lugar de cristianos. El amor, como decíamos en las oraciones, el amor se demuestra amar, el perdón se demuestra perdonado. Y ¿dónde vamos a hacer tanta fuerza para perdonar a nuestros amigos? Aquí en las oraciones. Dios nos enseña a perdonar. Y tiene que perdonar. En el Padre Nuestro le decimos así, perdona a nuestras oraciones como perdonamos a nuestras oraciones. Seríamos uno de nosotros si rezamos al Padre Nuestro y decimos así, perdónenos, porque nosotros perdonamos y en realidad no estamos perdonando. Y si odiamos, si nos peleamos, si entre los esposos no se llevan bien por todo, discuten, no dialogan y están de mala siempre. Gracias.